Música Cuando me lo comentaron yo me quedé con la boca abierta y bueno, la verdad que es un sueño jugar aquí por la selección española y muy contento. Hay que disfrutar, hay que aprovechar las oportunidades y dar lo mejor de mí arriba. Todos los títulos que pueda ganar son buenos y estar ahí sería un orgullo. Sí, sí, todo lo que juega la selección española lo seguía como de pequeño como ahora. Música